¿Qué tal Latinoamérica? Mi nombre es Daniel Levi, yo soy gerente de producto Windows para Argentina y Uruguay y con esta pequeña introducción les quiero dar la bienvenida a esta serie de videos que vamos a realizar con el fin de que ustedes conozcan Windows 7 en detalle y qué es lo que se viene con este nuevo producto. Los invito a que lo disfruten. Bien, hagamos un recorrido por la interfase de Windows 7. Similar a la de Vista, pues esa es su base con algunas diferencias. Por ejemplo, aquí te estoy mostrando los archivos recientes agrupados por la aplicación con la cual están relacionados. Si eres usuario de Windows XP, esto es nuevo. Aquí puedes tipear una palabra para realizar una búsqueda. Te van a aparecer los archivos, los mails u otros elementos que tengan algo que ver. La diferencia es que en Windows 7 tienes más categorías que en Vista y aparte puedes dar un clic en el título de la categoría y por ejemplo en este caso ver los 68 elementos que tienen alguna relación en el panel de control con la palabra Windows. Una nueva funcionalidad que se agrega ahora en Windows 7 son las llamadas bibliotecas, en donde puedo agrupar bajo distintos conceptos varias carpetas que pueden estar en el disco o en el servidor de la red o una combinación de las mismas con ciertos conceptos. Por ejemplo, yo podría agrupar mis documentos, podría agrupar mi música. En este caso voy a colocar una nueva biblioteca llamada Archivos Locales. Entonces, incluyo una carpeta, elijo la que se me ocurre. Como verás, no se están copiando los archivos y no es una vista de esa carpeta y puedo agregar carpetas adicionales sin necesidad, justamente como te decía, de duplicar archivos. Por ejemplo, voy a agregar esta carpeta y ahora tengo una nueva biblioteca que se llama Archivos Locales y que contiene estas dos carpetas. Ahora estos archivos pueden ser ordenados o agrupados en forma unificada para simplificar la vista del usuario. Existen nuevas funciones en el manejo de ventanas. Por ejemplo, levanto este Word y lo maximizo en forma automática. La otra es la posibilidad de llevar esta ventana hacia la izquierda, tomar otra y arrastrarla hacia la derecha y automáticamente ambas ocupan la mitad de la pantalla en el típico escenario en que tengo que trabajar en un archivo en función de otro. La previsualización es similar a la de Windows Vista con la mejora de si tengo varias ventanas, puedo verlas todas al mismo tiempo. Algo interesante es que me paro sobre la ventana previsualizada y el resto se vuelven transparentes, con lo cual evito los salt-ups o los clics entre ventanas para revisar rápidamente cuál es el contenido de alguna que esté en este momento oculta. El manejo de la barra de tareas y herramientas es mucho más amigable ya que Windows XP y mejorado con respecto a Windows Vista. Tengo la posibilidad con el botón de la derecha de acceder a los archivos frecuentes de la aplicación en donde esté parado y además la posibilidad también de acceder a las funciones más comunes de esa aplicación no solo arrancarla, sino por ejemplo en Messenger como estás viendo cambiar el estado de mi conexión. Por otro lado tengo con un pequeño botón a la derecha la posibilidad de ver enseguida una visión rápida del escritorio bajando todas las aplicaciones o volviendo a levantarlas en el momento en que yo lo decida. Y la barra además es configurable a gusto del usuario por ejemplo correr los programas entre uno y otro o por ejemplo sacarlo directamente de la barra o volver a agregarlo, como estoy haciendo en este caso con el centro de movilidad. Windows 7 extiende las mejoras en el manejo de energía que ya habían sido introducidas en Windows Vista obviamente tengo mis planes preconfigurados que me vienen con el sistema operativo en su instalación pero tengo también la posibilidad de crear mi propio plan de acuerdo a mi gusto de la manera que yo crea que me puede favorecer en mi trabajo diario y al mismo tiempo aprovechar por ejemplo la batería de mi laptop. Fijate, estoy creando un plan basado en el originalmente llamado de alta performance le pongo un nombre y enseguida me aparecen los elementos de configuración básicos de ese plan por ejemplo cuántos minutos deberé esperar para que baje la intensidad de la pantalla o en cuántos minutos se apaga ahí lo acabo de crear como verás ahí figura plan propio y ahora voy a editar aquellos aspectos de configuración más detallados y Windows 7 ahí me va a ofrecer una gama bastante amplia pasando por el disco rígido, el adaptador de red por ejemplo a cuántos minutos esperar para que entre en modo suspensión manejo de procesador, manejo de la pantalla como verás en ese sentido es bastante completo y te va a permitir a ti aprovechar mucho mejor las capacidades de energía de tu equipo muchas funciones son de rápido acceso para facilitarte el día a día fíjate lo que hago aquí voy a tomar las fotos de mis vacaciones y las voy a quemar a un CD con simplemente el hecho de apretar el botón quemar se van a generar los archivos temporales y enseguida me va a aparecer una ventana con dichos archivos para que yo los revise si es necesario y luego confirmar la copia al CD simplemente apretando el botón quemar al disco lo podías descargar en Windows Vista y en XP ahora en Windows 7 ya viene directamente y es el Internet Explorer 8 el que te permite por ejemplo con esta función acceder a contenido de una página sin necesidad de salir de la página que estabas visualizando esta funcionalidad se llama Web Slices y hay una galería completa para que elijas a tu gusto también con el botón de la derecha tengo acceso a los llamados aceleradores fíjate voy a marcar aquí una dirección de un hotel aparece un pequeño cuadrado celeste y una serie de opciones voy a elegir la de mapas y enseguida voy a ver el mapa de esa dirección si quiero le doy click y voy directamente a la página de mapas también vas a ver que existen otras posibilidades por ejemplo voy a elegir esta palabra buscar el acelerador correspondiente y traducirla existe una gran cantidad de aceleradores y Web Slices los cuales pueden ser accedidos a través de una galería para usuarios de Internet Explorer 8 así que te invito a que lo pruebes y que bajes aquellos elementos que más te interesen una capacidad también interesante que incorpora el Explorer 8 es la búsqueda visual por ejemplo voy a elegir aquí un proveedor como Wikipedia hacer una búsqueda por Isaac Newton encima mal tipeado como verás me falta una A y sin embargo Wikipedia me va a traer el resultado rápidamente y una forma visual más que nada para estar seguro de que era lo que estaba buscando otros proveedores como Lai por ejemplo me traen simplemente una lista de resultados de acuerdo a las palabras clave que yo tipeo y bueno si doy click en alguna voy directo al resultado específico bien hasta aquí una rápida visión de lo que se viene con Windows 7 hay mucho más por ver así que te invito a que lo descubras que lo descubrí a la nuestra probablemente más no es como la dinamita a la izquierda la cárcel y yo conmigo a la izquierda a la izquierda conmigo la izquierda la izquierda pues o y la izquierda